Abrió una peluquería el hermano Doquiatto, me dijeron voy a ir si paso a tomar mate. Bueno señores, continúa combate, podemos ir juntos jefe, y está preparado Tiago. Acá estoy, mirita, sí, sí, y estoy acompañado por la capitana del equipo verde, porque bueno, claramente combate toda la producción, todo le queríamos agradecer a la capitana que se sumó en esta generación, aportó un montón, pero nosotros sentimos como que está hace más de una generación. Eva, ¿cuáles son tus sentimientos en ese combate? Bueno, el primer sentimiento es de agradecimiento por esta oportunidad enorme que tuve de participar de esta familia maravillosa, donde se viven muchísimas emociones, soy bastante llorona, voy a tratar de no llorar. Hace bien. Hago bien, pero bueno, nada, la verdad que la sensación que tengo también es que tuvo sabor a poco. Fueron cuatro meses que se pasaron volando y la verdad que me quedo con ganas de más. De todos modos, inmensamente agradecida, tengo un equipo increíble, gente hermosa, unos humanos hermosos, y bueno, ahora en estas instancias se hace muy difícil también, bueno, mantener la calma dentro del equipo, pero bueno, nada, muy feliz de haber sido parte de combate y de todavía seguir siéndolo. Así que eternamente gracias Marcos, Diego, Fer, Mario y a todos ustedes. Ah, y bueno, nada, con los capitanes nos vamos, claramente lo saben todos, Fierita también que es un gran compañero, así que bueno, pero combate viene renovado y va a ser increíble. Combate, evolución. Pero Evangelina, el paso por combate en esta sexta generación, vos mencionabas sabor a poco porque querías más, pero se vio un gran proceso en los juegos, por ahí costaba al principio, pero eso no quitó las ganas que le ponía. No, las ganas siempre fueron desde el principio las mejores, una cosa es verlo por la tele y otra cosa es jugarlo, claramente cuando tenés tanta presión y lo que querés hacer es ayudar al equipo, a veces los negros te juegan en contra, que eso me pasó muchísimas veces, pero bueno, claramente también creo que faltó tiempo para aprender a jugar más y demás, pero bueno, recién empiezo a tomarle el sabor y ya me tengo que ir, por eso digo que tiene sabor a poco. Pero hubo mucha autosuperación y eso no solo es el gran trabajo de Tito, sino también la voluntad de uno, la voluntad de la capitana de esforzarse y querer autosuperarse, a pesar de esta presión que mencionaba, la presión de que tenés todo un equipo detrás que quiere ganar, que quiere lo mejor. Sí, es la autopresión, o sea, porque es así, después los chicos también de algún modo ejercen la presión, pero bueno, Tito hizo todo lo posible y yo también dentro de que no soy deportista traté de ser mejor siempre, así que feliz, me voy muy feliz, la verdad que con ganas de más, pero feliz. Y siempre con una sonrisa, Angelina, y eso se lo agradece todo combate. Bueno, va, se va, Evangelina, no va a estar en el próximo combate, pero siempre decimos, nunca se salen las vueltas de la vida, es un hasta luego.